¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo que seas! ¡¿Quiénes somos?! ¡Mamá, te amo! ¿Quiénes somos? ¡Aonde vamos! Cuando yo llego, por favor, recuérdeme con cariño Ya, dale Who will go this way? Who will go this way? Who will go this way? ¡Adeya! ¿Qué꾸미 tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solvera! ¡Solvera! ¡Vamos con todo! ¡Lo recomiendo! ¡Es espectacular! ¿Seguimos o no? ¡Seguimos! ¡Walford de nuevo! ¡Oltivadísimo! Me volvería a alzar después de ir al baño. ¡Gracias!